hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de pro evolution soccer 2016 y bien estoy aquí en lo que es un my club y como podrán ver he aumentado el espíritu de mi equipo hasta 93 y dirán Kimber desgraciado pero cómo has hecho para subir tan alto el espíritu del equipo bueno pues resulta que pues he seguido los consejos que me han dado algunos de ustedes y la verdad se los agradezco mucho y bueno he estado lo que he hecho prácticamente es usar a una casi siempre los mismos jugadores por ejemplo todos estos jugadores y aquí son los que casi siempre uso y también tengo unos aquí en el banquillo que los uso mucho también aquí está roberto carlos que lo usé en el partido anterior pero es que he estado jugando en lo que sería divisiones similares para poder aumentar más la calidad del espíritu de mi equipo perdón y entonces este como les había dicho anteriormente es aquí por ejemplo aquí es en divisiones similares que si lo ponen aquí el entrenador hará los partidos él solo por ejemplo ustedes sólo lo ponen y no pueden hacer nada sólo pueden hacer los cambios y cosas así entonces como es como verán el entrenador mío pues ha salido bastante bueno ha ganado tres partidos tres empates y dos derrotas y de hecho ya ascendió a lo que sería la división 9 aquí juega solito él entonces yo no puedo hacer nada solo los cambios y bien aquí es me ha ayudado mucho para subir el espíritu de mi equipo y también en este otro lugar aquí en este otro lugar aquí donde dice versus la versus con si ustedes hacen partidos ahí son partidos fáciles se pueden ganar casi todos y si juegan ahí también van a subir bastante rápido el espíritu del equipo aquí es donde estamos nosotros que es en las divisiones contra otros equipos que me ha ido bastante bien el último vídeo episodio vídeo que subí de my club tuve un empate y dos victorias así que me fue bastante bien y bueno el día de hoy estamos listos entonces para hacer dos partidos más como siempre traer lo que son no 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 quiero rezar lo que son los highlights las mejores jugadas pero antes de todo eso vamos a ir a esto de aquí que bandeja de entrada desde aquí al parecer nos han dado algo nos han dado 10 mil puntos me viene perfecto porque así puedo comprar intentar conseguir más jugadores legendarios que espero tener el suerte de hoy de conseguir uno más porque sólo me ha salido uno que es roberto carlos y bien entonces vamos a ir aquí a lo que sería contratos y otra cosa también en el vídeo de anterior que subí hice un partido contra un contra uno de mis suscriptores que se llama jesús y estuvo muy bueno la verdad que me ganó santo dios me pegó una goleada 4 a 1 pero este tenía un equipazo él la verdad y decirles que si alguien más quiere jugar con conmigo también me lo pueden me podemos hacerlo nada más que me pueden mandar mensajes por facebook o por twitter para ponernos de acuerdo y bien así podemos jugar un partido entre nosotros y si ustedes les parece bien lo podría subir al canal como he hecho anteriormente con ese suscriptor que se llamaba jesús que le mando un saludo y agradecerle por darme la oportunidad de jugar con él y haber pasado un momento agradable y bien vamos a entonces a lo que es aquí el ball opening de leyendas que sinceramente yo no sé cómo es que funciona esto porque ya me salió un balón negro aquí pero no me dieron ningún jugador legendario así que es un poco raro vamos a ir entonces a lo que sería pagar con monedas porque no tengo de otra creo que voy a gastar dos o tres posiblemente porque también tengo que dejar dinero para lo que son contratos de jugadores porque si no me voy a quedar sin dinero y santo dios este sinceramente yo aquí no sé qué hacer yo le apretó aquí es que siempre que me pongo a estar especulando no me sale nada madre mía de la moda si es increíble porque me ha salido un balón negro vamos que sea un jugador legendario porque aquí han salido valores negros y no me ha salido legendarios santo dios este mes uy si es tonicross es tonicross sí carajo tonicross es increíble no me lo puedo creer qué manera de empezar es increíble este jugador que me gusta muchísimo que bien no me lo puedo creer dios mío qué manera de empezar santo dios es que se lo vamos a añadir a la plantilla de inmediato y también me han dado un consejo que usé a toti como delantero porque yo lo uso aquí de mediocampista madre mía del amor hemos este es increíble me baja el espíritu de la calle del equipo pero no importa yo lo que quiero es poner a dony cross ahí me baja un punto dos puntos de hecho pero es increíble no me lo puedo creer hemos empezado muy bien el día de hoy con un balón negro y nos sale tonicross madre mía bien vamos a abrir uno más ya esto ya es ganancia porque el día de hoy nos ha salido tonicross y eso ya es más que suficiente para mí aunque obviamente vamos a intentar conseguir un balón más como podrán ver yo sólo le presione a lo que saliera y pues tuve la suerte yo le presiono aquí de vuelta porque es que para qué me voy a poner a esperar y bien un dios mío me he pasado por una santo dios pero bueno a ver qué tiene este nuevo jugador que nos ha salido quién es el carmona ok es chileno ok puede jugar de mediocampista me viene bien también porque necesito jugadores en esa posición y bueno ya hemos abierto dos balones por el día de hoy no sé si dejar vamos a añadirlo a lo que son mis miembros los miembros de my club y justo tengo 30 mil este yo creo que podemos abrir uno más aunque sinceramente me gustaría dejar para lo que sería el próximo yo creo que vamos a dejar porque es que el día de hoy ya nos ha salido tonicross y eso ya es ganancia tengo jugadores aquí pero es que estos jugadores son los vamos a abrir todos al mismo tiempo uno puedo sólo puedo abrir dos esto se combina y pues aumenta el jugador su sale mejor jugador pero no sé cómo va esa cosa pero bueno vamos a abrir uno de estos ya que estamos aquí de todas maneras lo he combinado ahí dice aquí el poder de negociación de los cazatalentos todas las condiciones 30% algunas condiciones 70% bien no entiendo yo creo que es con respecto a lo de los balones porque como he puesto dos al mismo tiempo entonces ha aumentado las probabilidades de que me salga otro santo dios yo le presiono es que sinceramente paso de estar ahí inventando cosas y bien vamos a ver se ha pasado la negra pero bueno no importa esto ya es ganancia y casi no sale una dorada y bien estos jugadores son malos sinceramente como podrán ver 58 de media yo a esto con estos jugadores lo que hago es convertirlos en entrenador y luego eso en eso se convierte en experiencia para mis otros jugadores que si son importantes en lo que viene siendo mi equipo titular bueno en vamos allá a dejarlo por ahí lo que sería el ball opening ya que el día de hoy ya ha sido más que bueno al salirnos tony cross increíble la verdad no me lo puedo creer y con esto se me abre la posibilidad para el consejo que me dieron de usar a toti con de lo que sería de delantero o incluso lo puede usar aquí porque pues porque toti a mí me gustaría usarlo delantero como me han dicho pero es que lo que pasa con toti es que él no tiene santo dios que he hecho aquí vamos a ver los detalles del jugador toti no tiene cabezazo es muy malo su cabezazo y a mí me gusta el juego aéreo mucho por ejemplo como podrán ver si se fijan ahí casi al medio dice que tiene 63 de cabeza o sea que no va muy bien con el juego aéreo y el salto tiene 68 y esas dos cosas son muy importantes para que un jugador sea buen definidor de cabeza y a mí como me gusta mucho el juego aéreo pues esas cosas son muy importantes por eso es que me gusta lucas porque si se fijan tiene 81 de cabeza y aparte de eso el saldo que tiene es de 92 esto y el equilibrio de estas dos cosas son muy importantes para un jugador que va por el juego aéreo el cabezazo entonces por eso es que me gusta mucho lucas como centro delantero y bueno entonces lo que lo que voy a hacer ahora pues como me ha salido toti me ha salido toti lo voy a usar aquí donde tengo cristiano ronaldo vamos a ver aquí por ejemplo no que tanto que soy me ha salido como se llama tony cross voy a usar a toti aquí donde tengo cristiano ronaldo y voy a usar a cristiano ronaldo como mi segundo delantero entonces ahí sí podría acomodar de mejor manera mi equipo pero en esta ocasión vamos a meter a cristiano como siempre para darle descanso a toti que jugó en los partidos anteriores que estaba haciendo en lo que es divisiones similares y contra la computadora y bien entonces este es el equipo que voy a usar el día de hoy vamos a estrenar a cross un jugador a su la verdad tiene un toque de balón exquisito me gustan mucho los jugadores que tocan muy bien la bola prácticamente como que si la acariciarán y bien entonces de hecho todo esto gracias a dios hemos tenido mucha suerte día de hoy agradecerles por todos sus consejos bien entonces ahora sí voy a ir a lo que sería el siguiente partido y los dejo con las mejores jugadas espero que me vaya bien el día de hoy por favor lo pido y bien ahora sí pasamos a lo que serían las mejores jugadas de los próximos dos partidos amigos esto es corinthians contra inter disfrutando estamos con todos ustedes y junto a fernando niembro vamos a brindarle todos los detalles de este tremendo partido amigos soy mariano un saludo a todos cómo estás mariano qué felicidad qué expectativa un encuentro trascendente tenemos en pocos minutos saca el pilotazo largo pilotazo largo es el banderín del córner cristiano ronaldo desde el centro atención de esta forma están controlando el partido la pregunta es van a poder aguantar este ritmo más el largo hacia la zona del córner envió para cristiano ronaldo que bien se le va qué golazo acabamos de ver amigos la juega profunda ahí está viene sigue avanzando gol 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 apareció justo para definir abren bien el balón ahí va el balón ahí va el balón cabecea y está ahí está gol 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 qué bien le pegó recibe el pase en el área atención esta es muy buena ahí va oportunidad de gol qué bien fenomenal así se hace gol 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 qualified gol Gol, la tocó justo, abre la defensa con un pase entre líneas, allí avanza con todo, ganaron un tiro libre peligrosísimo y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro, todavía queda tiempo para este tiro libre señores, está un poco lejos pero nunca se sabe, puede que salga algo bueno Ahí va, le pegó, es todo por hoy amigos, así están los técnicos saludándose después del silbatazo final del árbitro del encuentro Bueno ya estoy aquí y es increíble lo mío sinceramente, es que yo no entiendo, iba ganando el partido 2 a 0, estaba jugando muy bien y me terminó empatando el tipo, incluso casi me lo gana el partido Es que yo soy bárbaro sinceramente, no entiendo, soy muy malo en defensa, me cuesta mucho defender y bien, resulta que al final el partido terminó 3 a 3, me terminó empatando este tipo, se recuperó, jugó bastante bien la verdad Aunque al final me hizo una falta ahí porque tenía una oportunidad de hacer un gol y iba a ser el del triunfo y me terminó quebrando, tenía todo para hacer el gol, yo ahí pues me hizo una barrida Y pues lastimosamente no pude concretar la jugada yo para hacer el gol del triunfo y bueno, he conseguido el empate, he conseguido los 8 puntos ya que necesitaba para ascender a la división 10 creo yo Así que bueno, por lo menos hemos ascendido y que bárbaro soy sinceramente, como perdí ese partido ahí, o sea la posibilidad de ganarlo Pero bueno, por lo menos hemos empatado, no estuvo mal, estaba de visita creo yo y entonces pues por lo menos se me le acabó el contrato a este Y bien, madre mía, es que tengo que mejorar mucho en defensa porque es que me golean bien fácil, es increíble la verdad, la manera en que me golean sin dificultad, sin crear nada Ellos solitos solo se van y ya me golean, pero bueno, voy a arreglar el equipo entonces y vamos a pasar entonces a lo que sería el siguiente partido del día de hoy Así que espero que lo disfruten Ahora Mariano, que choque tenemos por delante, un saludo para vos, un saludo cordial también para todos los que nos están siguiendo Un gran abrazo y ojalá un gran partido La orden del juez, el partido en marcha Cedric Suárez Sigue, gran chance Tira al centro Limpó al arco ¡Qué golazo hizo! Pero que libre lo dejaron, increíble, un regalito de la defensa, imposible errarlo desde ahí Atención, a ver si le da directo desde ahí Gran chance tienen para ampliar la ventaja Atención, magnífico gol, entró señoras y señores y fue un tremendo golazo Marcó un golazo impresionante ¡Por favor! Un gran disparo y un tremendo gol Si no lo cubren bien, desde esta distancia, siempre termina convirtiendo ¡Uno más señores! ¡Otro gol más! Convierte en otro gol En apenas uno minutos No fue mala idea Pero no llegó nadie ¡Qué gran técnica para darle a la pelota! ¡Gol! Extraordinario momento de definición Atención, con el disparo, ahí va La pelota le quedó servida Señoras y señores, lo consiguió Hay tres goles de diferencia por el momento Es un pase que rompe la defensa Linda chance de gol, ahí está Allí avanza con todo ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! Pensó rápido y corrió rápido Los defensores, nunca pero nunca, se le pudieron acercar Pitazo final Es impresionante el espectáculo en las tribunas Final, final del encuentro Bueno, estoy aquí de regreso Y bien, como pudieron ver, hemos ganado nuevamente 4 a 2 este partido de local en esta ocasión Y bien, me está yendo bien últimamente, no me lo puedo creer sinceramente Pero bueno, al parecer hemos mejorado Y bien, ya estamos entonces en lo que sería la división 9 prácticamente Ya hemos logrado el ascenso Necesitábamos 8 puntos Y ya tenemos 11 Así que, creo que el resto de los partidos los haré fuera de cámara Porque no hay razón alguna para traerlos Porque si no, de lo contrario, se me va a hacer demasiado larga la serie también Así que, creo que esos partidos los voy a hacer fuera de cámara Y cuando estemos ya en lo que sería la división número 9 Voy a traer el siguiente episodio Empezando una vez más Para, obviamente, cada vez se va poniendo más difícil En esta ocasión nos pidieron 8 puntos Anteriormente eran 5 Y así sucesivamente hasta que logremos llegar a la primera división Si es que lo logramos Estamos creciendo poco a poco El día de hoy ha sido bueno Nos ha salido Toni Kroos He tenido una victoria, un empate Pudieron haber sido dos victorias Pero es que, como siempre, yo soy muy malo en defendiendo De hecho, este partido lo iba ganando 3 a 0 Y resulta que me echó un gol Y luego me echó el otro Y bueno, terminó 4 a 2 Gracias a Dios Y bien, entonces, creo que Madre mía, se me ha vencido el contrato todos estos Y tendré que organizar el equipo también Porque no creo que tenga Tengo muchos jugadores Aunque, si bien es cierto que me sirven Porque los puedo usar a todos También es cierto que A la hora de renovar contratos es mucho Y bien, entonces Hemos dejado el equipo con 92 de espíritu De equipo, lo cual no está nada mal Así que creo que vamos a dejarlo por aquí Así que espero que les haya gustado el video de hoy Si es así, denle like, suscríbanse Comenten con mis amigos Y en la descripción del video Encontrarme en otras series Por si quieren echarles un vistazo También están mis redes sociales Por si ya siguen, seguirme ahí Así que muchas gracias por ver el video Cuídense mucho Adiós